reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hola qué tal hoy es día 31 de diciembre viernes y vamos a la escucha de la palabra del señor en el capítulo primero de san juan escuchemos en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con dios y era dios ya en el principio él estaba con dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe él era la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron hubo un hombre enviado por dios que se llamaba juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne ni por voluntad del hombre sino que nacieron de dios y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros hemos visto su gloria gloria que le correzco ponde como a unigénito del padre lleno de gracia y de verdad palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto del capítulo primero de san juan a mí me entusiasma mucho porque hace una presentación muy gráfica respecto de quién es jesús la palabra y es que la palabra es lo que sale lo que comunica y en esto tenemos que estar muy conscientes de que haciendo caso a jesús como la palabra entonces estamos en lo correcto estamos en la luz verdadera estamos precisamente en el plan salvífico que dios quiere para nosotros claro que habemos quienes no hacemos caso rechazamos la luz etcétera pero a quienes hemos sido nosotros los aceptos los que queremos los que creemos nos ha conseguido el ser hijos de dios como él lo es y frente a este fin de año 2021 que ha sido complicado que ha habido tantas cosas no podemos sucumbir nosotros sobre todo porque la palabra se ha hecho carne que habita entre nosotros un nuevo año está por iniciar tendremos que decirle al señor gracias por este año pero también aprovechar para comportarnos mejor como hijos de dios que somos y procurar que este 2022 de nuestra parte haya lo necesario para proclamar que dios vive y está con nosotros que así sea reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta